Es mi amigo que me p rendez ¡Una vez más! Tú eres mi amigo de quién, eres mi amigo de quién, eres mi amigo de tu albiny con son. Vamos a dar, trata de Cristo, soy orgulloso, tu albino con son. Una vez más, Dios Padre, Jesús Hoy en Dios Tú, Padre, Dios Él es mi amor 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 ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡El nombre va a hallar! ¡El nombre va a hallar! ¡Bienvenido! ¡A la fe en la hoja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es nuestro amigo fiel Dios te bendiga en este cuarto Dios te bendiga en este cuarto Toca el que está a tu lado Y bendíselo a la iglesia Yo te bendigo en el nombre de Jesús Dile, dile, yo te bendigo en el nombre de Jesús Bendice al que está a tu lado Bendíselo Dile, yo te bendigo Dile, y voy a estar orando por ti Dile, voy a estar orando por ti Dile, voy a estar orando por ti Para que Dios te dé esa victoria Para que Dios te dé esa victoria Que tú anhelas en tu corazón Voy a estar orando por ti Eterno Dios y buen Padre Te damos gracias por todo lo que tú nos has hablado de este día He predicado tu palabra Y usted es mejor que nadie sabe Su palabra He declarado esta tu palabra sobre tu pueblo en este día Que aunque el enemigo venga en contra Señor de nosotros queriendo arrematar nuestra ofrenda Tú eres nuestro esposo Padre yo oro por esta semana que vamos a comenzar Yo oro por cada uno de nosotros Oro por nuestras familias, por nuestros hijos Oro Señor por el lugar donde trabajamos Oro para que Señor amado Tu presencia vaya con nosotros Para que tú Señor Seas esa tocha que se mueve En medio de cualquier ataque De cualquier ave De cualquier tira Que tú seas Padre Que tú seas Padre Que tú seas Padre Y nos protegiéndonos Señor amado Custodiándonos Guardándonos De las acechanzas del enemigo Padre Permítenos cada día levantar Este altar en tu presencia Permite Señor amado Que nuestros hijos también puedan crecer En este altar Que ellos puedan vislumbrar La torcha también tuya Señor Sobre sus vidas Padre Dios yo bendigo a este pueblo Lo bendigo Señor Lo bendigo Señor amado Bendigo su genética Padre Bendigo su genética Padre Bendigo la genética espiritual De la iglesia Porque somos genética divina Nacidos de Dios No concebidos conforme a la carne Sino concebidos Conforme a Dios Por lo tanto bendigo Esa genética divina En cada uno de los que estamos presentes Sea niño, sea joven, sea adulto Sea anciano Y te pido Dios Que esta bendición de este día Les acompañe La bendición de un Dios Sobre Todas las cosas Aleluya Padre Desde la salida del sol Hasta la puesta del sol Y en las horas Y en las horas de las tinieblas Nocturnas Tú eres nuestro Dios Sobre Ti depositamos Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro cuerpo Sobre Ti Tener la bendición De tu Espíritu Santo Y la iglesia De Dios Dice Amén Amén Tenle la palma A su hermano Y no se vayan ¡Gracias!